Bienvenidos al tour de TerraSol del apartamento en el kilómetro 14 en el primer nivel. Lo bonito de este apartamento, la ventaja es que al estar en el primer nivel tiene jardín, sala, comedor, es pequeño pero práctico, incluye la línea blanca que como pueden ver está en muy buen estado. Como nueva. Vamos al jardín que es privado. El cuarto secundario es de dos habitaciones. Con clóset, ventana. Ventana. Este es el cuarto principal. Otra cosa bonita de este apartamento es que los apartamentos en general, en este condominio, todos tienen un baño. Este tiene un walk-in closet que está grande, que encima tiene la instalación para ponerle lavadora y secadora, sino que también tiene un segundo baño. Sinodonos y una ducha. Algo que sí. No, esto es todo del tour de TerraSol, del apartamento en el kilómetro 14 en el primer nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!